Hola, habla Dr. Mark, el Dr. Las Venas, hablando por Mark Medical Care, Centro de Venas y Cirugía Plástica y Cosmético. Estoy muy emocionado para decir que vamos a apoyar al Festival de Orgullo Colombiano este julio 12 en Eisenhower Park. Estamos muy emocionados para apoyar nuestra comunidad y gracias a ustedes para apoyar nosotros también. Por eso vamos a estar dando una rifa de mil dólares, descuento de cualquier tratamiento de cirugía cosmética en Mark Medical Care, tu centro favorito. Estamos muy emocionados para estar ahí ayudando a la gente con consejos sobre procedimientos de las venas y cirugía cosmética. Nos vemos allá en Eisenhower Park, julio 12. No se falta. Nos vemos. Gracias. Todos Somos Colombia. ¡Colombia!